Yo voy a quedar de partida sin mi negocio. El hecho de tener que irme de aquí y no puedo... Ya no voy a instalar otro negocio, no sé, porque aquí los lugares ya están demasiado caros para comprar. La señora María Inés Riquelme tiene hace más de cinco años un almacén llamado Serrano. Está ubicado en Avenida San Juan 5060, en este lugar. Crió a sus dos hijos junto a su esposo José Mesa. Acá atienden a los vecinos del sector que llegan a comprar verduras, abarrotes, entre otras cosas. Hoy esta mujer está preocupada, ya que en un futuro habrá un paso sobre nivel sobre su casa y que responde a un trazado de la nueva Ruta 66 que ya comenzó a construirse. El proyecto de conexión vial busca conectar la carretera con la construcción del nuevo puerto a gran escala, que se edificará en la comuna de San Antonio. Sin embargo, esto significará que varias familias verán expropiados sus terrenos. La señora María, junto a su esposo, son algunos de ellos. Ahí quedamos nosotros, marcando ocupados. Pero igual mi marido lo pasamos mal con él porque a él le dio un infarto al corazón. Estuvo un mes en la UTI. Y de ahí no nos daban esperanza a nosotros de que él saliera bien. Gracias a Dios lo atendieron bien. Y eso ayudó harto y no tuvo ninguna secuela. Esta nueva ruta está pensada en solucionar el alto tránsito de camiones que llegarán hasta el puerto, cambiando la visual del entorno, pero también generando contaminación acústica. Ana Luisa Carreño es madre de una niña con TEA y representa a varios padres que viven en torno al trastorno del espectro autista en la zona. Fue ella misma quien comentó este punto. Nos viene a complicar bastante el panorama para los papás que tenemos niños dentro de la condición TEA o CEA, ya que los niños se desorganizan mucho emocionalmente y emocionalmente con todo cambio de rutina y cambio en su entorno. Ellos están acostumbrados a tener un ambiente tranquilo, no sonoro y no con tanta información. Aparte de eso, ellos suelen autodeñarse y no miden el peligro. Eso quiere decir que, por ejemplo, si un niño se desorganiza al tener tanta frecuencia de camiones pasando cerca de sus casas, por la parte sonora, y tienen una escalera cerca, podrían lanzarse. Hay zonas en donde ya comenzaron a intervenir terrenos, levantando cercos para delimitar los terrenos intervenidos. Cristian López, integrante del Comité Defensa Ambiental San Juan, se refirió a la destrucción del hábitat que han tenido zorros de este lugar. Hay sectores que ya está interviniendo la concesionaria por el cierre antes de empezar a construir y en esos sectores ellos sencillamente empezaron a acercar y no se preocuparon de la fauna que vive en el sector, digamos, como en el caso de los zorrillos que tenemos acá. Tenemos zorrillos plateados y otros que son tilos naranjados, entiendo, y que lamentablemente, digamos, no les importó nada pasar por encima, digamos, de una madriguera donde vivían más de 20 zorros, entiendo. La señora María, integrante también del Comité Defensa Ambiental San Juan, manifestó que falta la intervención de autoridades en el lugar. Nuestro llamado es, primero, a las autoridades, a que se involucren, a que realmente corramos sobre este trámite que se está haciendo. No podemos seguir esperando un llamado al municipio, a la alcaldesa, a que se pueda, ella, a tener esta cercanía con la gente, que escuche ella desde la misma comunidad lo que está ocurriendo. Esa es nuestra gran preocupación y es nuestro llamado. Desde este Comité Ambiental han estado desde mayo del 2021 trabajando por medio de reuniones con autoridades regionales y locales. Junto a la comunidad han reunido firmas de apoyo con el propósito de ser escuchados. Así lo explicó Cristian López. Hemos hecho un trabajo desde bastante tiempo, desde el 2021, donde empezamos con el trabajo, con la Junta de Vecinos que existía en ese momento. Estuvimos reunión con la alcaldesa, ya, en el 2021, aproximadamente a fines del 2021, y levantamos un petitorio de una serie de cosas, entre ellas el tema, la problemática de las 66. Ya tenemos alrededor de más de 100 firmas, digamos, de vecinos del sector, ya, quienes están preocupados por el tema de lo que está pasando en la carretera. Las posibles soluciones ante este tema son varias por parte de la comunidad. Mover un trazado de la nueva ruta varios metros más allá, con el propósito de no tener que salir de sus terrenos, instalar paneles acústicos o compensaciones que solucionen este problema que afecta a varias familias de San Juan.